Dice de acá No, ¿cómo que no? Me dan amor y luego me quitan Son un quita, quedar y quitar, amigo Amigo, no funciona así el amor O sí, no sé, bueno, supongo que sí O sea, yo les doy y ustedes me dan Nunca les quito, wey Dice de acá Camarón, te quiero mucho Gracias Dito traumado, dice, bueno, pero si me va A chantajear así no se puede Trampos